Hola chicos, bienvenidos hablando por un viaje, les habla Ana y en el video de hoy vamos a hablar acerca de mis Nikes. Si ustedes me siguen en Instagram hace algunos días les compartí que les iba a contar la historia porque es un poquito peculiar e interesante en mi opinión. En uno de los videos anteriores también les compartí que estoy haciendo Instacart, que es una plataforma que me permite generar ingresos extra durante mi tiempo libre. Hacer Instacart requiere que yo ande manejando mi carro por un poquito más de tiempo, entonces mientras que manejo mi carro escucho audiolibros. Y ahorita precisamente acabo de terminar de escuchar este que se llama Shoe Dog, que es el fundador de la marca Nike. Entonces aquí te explica, te habla de cómo fue que fundó la compañía, cómo fue que empezó, todo lo que batalló. Me gustó mucho porque haz de cuenta que a veces nosotros queremos que todo pase de la noche a la mañana, que seamos exitosos de la noche a la mañana, que todo nos salga bien a la primera, pero a veces no, a veces hay que batallar. Entonces si ustedes están en ese punto donde dicen, híjoles, híjoles, qué difícil está esto, está muy difícil alcanzar mis metas y todas esas cosas, escúchenlo, les va a ayudar mucho, mucho, mucho este audiolibro. Y bueno, escuchándolo me trajo a la mente mis Nikes. Ahora yo no soy una persona de marcas, ni mucho menos yo, por ejemplo, esta lucita me costó 2 dólares en una segunda y la voy a usar hasta que ya no me da más. Cuando yo compro algo es porque es barato, porque me sirve para darle una segunda vida. Regularmente, en su mayoría, no compro ropa o zapatos nuevos. Pero en el 2017, mi hija, mi segunda hija, en su primer año, de secundaria, llegó a la escuela súper deprimida y le digo, ¿qué tienes? ¿qué pasó? Dice, es que hoy cuando se acabó las clases y limpiáramos los lockers y todo eso, todos los niños tiraron sus zapatos a la basura, sus zapatos del gimnasio, los que usan para correr una milla, una vez por semana, algo así, los tiraron a la basura. Y venía muy deprimida, o sea, ella sabe lo que es, lo que duran las cosas en el planeta y todo eso, o sea, me escucha todo el tiempo, ¿no? Entonces ya platicamos, ¿no? Y el verano pasado, en el 2018, ¿cuándo se terminaron las clases? Me llego con estos Nike. Ahora, ahorita ya están medios fregadones, pues porque ya desde el verano pasado los llevamos a China, luego Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, México. Entonces ya han recorrido un montón de lugares que, de otra manera, si nosotros no los hubiéramos rescatado de la basura, hubieran sido eso, basura. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Si tus hijos tienen esas costumbres de tirar cosas a la basura o que a lo mejor tú no te das cuenta, hay que poner un poquito más de atención a esas cosas, porque acuérdate que cuando tú le compraste un par de zapatos a tus hijos con un esfuerzo, unos zapatos como estos nuevos te cuestan 30, 40, 50, 60, 70 dólares, entonces tú no compraste esos zapatos con 70 dólares, los compraste con el tiempo de vida que te tomó conseguir esos 70 dólares. Ahí está la importancia de por qué hacerlo y por qué enseñarles a tus hijos la importancia de cuidar más sus cosas y usarlas hasta que ya no se pueda, o si ya no las quieren, reciclarlas, donarlas o dárselas a alguien que las puedan usar. No simplemente tirarlas a la basura, porque también ayer en el video de ayer hablamos acerca de lo que tarda la cosa en descomponerse, del mal que le estamos haciendo al planeta, del mal que le estamos haciendo a los animales y por consecuencia a nosotros. Entonces, ese es el propósito de este video, que pongamos más atención qué es lo que estamos haciendo con nuestras cosas. Y bueno, esta es la historia de mis Nikes, que nos costaron 0 dólares, 0 centavos, ya han recorrido mucho con nosotros y esperamos que recorran muchos más lugares con nosotros en vez de estar tirados en la basura descomponiéndose. Gracias por el video, espero les guste, les sirva cualquier pregunta, comentario, déjenme en la que abajo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.